La Asociación Cubana de Personas Limitadas con Discapacidad Física Motora del municipio Segundo Frente realizaron su asamblea de base teniendo en cuenta las necesidades y problemáticas que afecta a esta parte vulnerable de la sociedad. Cumpliendo con las medidas por la COVID-19, celebraron su reunión de trabajo teniendo en cuenta los aspectos debatidos en el VI Congreso de la Asociación y puesto en práctica en la sociedad en que viven. Aquí se analizó el tema de las barreras arquitectónicas y la campaña para su eliminación, así como los accesorios para las sillas de ruedas, bastones y muletas, teniendo en cuenta la situación que presenta el país cuando no existen piezas de repuesto para los mismos. Sin embargo, se buscan alternativas para dar una respuesta inmediata a los casos más necesitados. Se valoró además el estado de atención que reciben los asociados, como es el caso de la construcción de viviendas, cuando ellos se refieren demoras en los trámites, puesto que no se les ha tenido en cuenta a la hora del otorgamiento de subsidios, a pesar de sus limitaciones comparados con el resto de la sociedad. Uno de los temas más debatidos fue el sistema de colas y las prioridades que ellos requieren, que a pesar de poseer un carnet que los acredita, no se respeta por las personas quienes se aprovechan de sus discapacidades y más en estos tiempos de contingencia. En nuestro estatuto establece que no se pueden asociar personas con más de 60 años cuya limitación sea propia de la edad. Dentro de la misión y la visión de nuestra asociación aprobada en el sexto congreso está la de agrupar a todas las personas con discapacidad físico-motora y reincorporarlas a la vida socialmente útil. Una persona de 78 años, ¿usted para qué la asociaría? Para darle un carnet para que no haga cola. Única y exclusivamente. Desde Segundo Frente, John Merabreu Macías, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.